Ocho empleadas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con ANI fueron apresadas y acusadas de maltrato físico y psicológico en contra de varios menores de edad internos en el Centro Infantil de Jarabacoa. La Fiscalía de la Vega informó que las detenidas son Marlene Walter Ángeles, Lucrecia Espinal Flores de Leni, Del Carmen de León, Teresa Betances Mejía, Rosa Hernández de Sánchez, María Pérez de Alonso, María Durán y Karina Mateo. Va a parecer un cliché, pero nosotros estamos a disposición de la Procuraduría General de la República y bajo ningún concepto vamos a impedir que ese proceso tan serio de investigación se pueda ver lesionado por algún tipo de opinión que yo pueda generar, pero hasta mi opinión saldrá en ese proceso investigativo. Todas están acusadas de abusos, maltrato físico y psicológico y de negarse a dar alimentación adecuada y balanceada a los menores. El grupo además se daba y amarraba a los niños con sogas en las camas, según esta investigación. Gracias. Gracias.